Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Tranquilito, supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cuatro. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Siete. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número cuatro. Cuarenta y seis, setenta y cuatro es el número ganador para la noche de hoy. Viernes 22 de marzo del año 2024. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co